Y la palabra la diputada Ivana Bianchi. Gracias, Presidente. Presidente, el acceso a la casa propia, sueño de algunos y esperanzas de otros, debe ser garantizada con total transparencia, igualidad de oportunidades y previsible. Lo dice nuestra Constitución en el artículo 14 bis. Cerebro que hoy estemos tratando esta ley. Nadie de los que estamos en esta Cámara desconoce lo que es alquilar, el flagelo y los abusos que sufren los inquilinos. En estos momentos de gran recesión en lo económico en el país, los inquilinos deben mudarse y rescindir sus contratos con anterioridad, quedando cautivos de un sistema perverso y abusivo que a la hora de terminar ese contrato o hacer uno nuevo, realmente sufren peripecias para poder lograrlo. ¿Cuáles son algunos de los problemas que tienen los inquilinos? Uno son los ajustes semestrales, otro que el dueño no se hace cargo de los arreglos. Nunca se les devuelve el depósito de garantía, aunque no justifique quedárselos, siempre hay una excusa para no devolvérselos. Tienen para poder ingresar un mes de alquiler, un mes de depósito y hasta uno o dos meses de inmobiliaria, que tampoco las inmobiliarias aceptan transferencias bancarias y tampoco cheques porque no quieren que quede esto en la AFIP para poder seguir evadiendo. Les hacen pagar expensas extraordinarias, aunque no les corresponda, hasta último momento no les dicen si quieren o no realizarle o renovarle el contrato, cosa que se lo dicen en el último momento y tienen que acordar por el precio que ellos dicen. Nunca se sabe qué personas, una cosa tan chiquita como nunca se sabe qué cantidad de personas han tenido acceso a esa llave de ese departamento y si el inquilino le pide al dueño cambiarlo, la cerradura le dice que no y se tiene que hacer cargo, por supuesto, el inquilino. La letra chica de los contratos generalmente son y perjudican siempre al inquilino. No se respetan los índices en relación a los impuestos que hay que pagar, los gastos de comisiones son abusivos y piden requisitos de garantías de difícil cumplimiento. Alquilar en Argentina, entonces, te deja precio de un sistema que se lleva puesto la mitad de los ingresos y la posibilidad de soñar con una vivienda propia. Más cuando acabamos de tener un antecedente tan triste y tan doloroso como la mentira que ha sido los créditos UBA o UBI, que han dejado a toda esta gente, la verdad, en una condición muy triste porque han perdido sus ingresos, han perdido el valor de la cuota, pagan más de lo que debían y la verdad que no hay solución. En mi provincia, por ejemplo, hay 450 familias bajo este sistema. Eso nos juntamos con la diputada Rosso y el diputado provincial Juan Pablo Funes y tratamos y estuvimos con esta familia, la verdad que ya no saben más qué hacer. Es más, ni siquiera pueden arreglarla o decir hago una inversión porque no es de ellos esa casa todavía. Por lo que aprovecho en esta oportunidad para pedirle al Presidente electo que por favor revea esta situación y suspenda la indexación de este sistema que es absolutamente excesivo. Y no solo me refiero a la cuota, sino también a la indexación que recae sobre el monto capital adeudado. Señor Presidente, más de la mitad de la población tiene problemas habitacionales. Uno de cada tres tiene negado el derecho a la vivienda y existen 9 millones de inquilinos en busca de una oportunidad y una igualdad. Ha quedado demostrado que la política de los gobiernos en este programa, sobre todo los gobiernos nacionales, en el programa de vivienda ha fracasado. Se debe repensar entonces un programa de vivienda, lo deben repensar las provincias, los municipios y también la Nación. Y yo invito con total humildad a que copien y miren el maravilloso plan de vivienda que creó Adolfo en San Luis y que hoy sigue siendo también una realidad, donde más de la mitad de los puntanos tienen vivienda propia, donde todavía hay cuotas que se pagan 90 pesos de aquellos 30 años y hoy hay cuotas de 500 pesos para poder pagar una casa propia. Usted dirá, ¿cómo se logró? Y es muy fácil, son políticas eficientes que requieren constancia, transparencia, aplicarlas de manera sustentable y sostenida en el tiempo, para poder ver un plan exitoso. En relación a esta ley vamos a hacer algunas manifestaciones en cuanto al artículo 12, que creo que también tiene una competencia provincial, así que vamos a hacer algunas observaciones al respecto. Vamos a aprobar esta ley desde el bloque Unidad Justicialista y espero que no sea como el dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. Gracias, Presidente. Comparto mis minutos con el diputado Bayoni. Gracias. Gracias.